¡Hola mi gente querida! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Por mi parte ando re feliz saltando de acá para allá porque acabo de terminar la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bueno, basta que alguien mate a ese gato. Y sí, efectivamente, es cine. Joder, esto sí es cine. Pero antes de iniciar con el video, aclarar que esta es simplemente mi opinión. Así que vos puedes dejarme la tuya en los comentarios. Sin nada más que decir... ¡Que pase el desgraciado! Bueno, bueno, bueno. Por donde empezar, hay mucho que decir. Iniciando porque esta temporada sí me gustó más que la primera, pero tampoco muchísimo más. A ver, me explico. Si hablamos a rasgos generales, las cosas que pasan en esta temporada son mucho más grandes que en la anterior. Todo aumentó. Tanto la escala del conflicto como el peso del mismo. Pero hubo algo que hizo que el arco de Shibuya, cual era el más esperado como aclamado, la verdad no me terminara de explotar del todo si les soy sincero. De hecho, me gustó bastante más el arco del pasado de Gojo. Me parece que este incluso está mejor hecho al ser más compacto. Pero eso no quiere decir que el otro arco no me haya gustado. Solo que los primeros 4 o 5 capítulos son una locura. Tanto narrativamente como por el peso sentimental de lo sucedido. Mientras que en el arco de Shibuya, a pesar de contar con momentos inolvidables, principalmente en el lado de la acción habiendo secuencias totalmente bestiales, pasan muchas cosas que se sienten con poco impacto. O por lo menos así lo viví yo. Lo que quiero decir es que en este arco pasan muchas cosas. Pero la mayoría solamente por pasar. Y no se logra sentir del todo lo que te intentan transmitir. Por ejemplo, y a ver espero que no se enojen, pero tengo que ser completamente sincero con ustedes. La muerte de ciertos personajes como la de Nanami o Nobara no me llegaron a chocar. Esa cosa ni sentimientos tienes. Y no sé por qué, ya que la forma en que están realizadas estas escenas me encantaron. Me parece que están muy bien ejecutadas. Pero simplemente no me tocaron. Tal vez la de Nobara sí un poquito más ya que primero te mete en un flashback de todos felices para después mostrarte el tremendo agujero que tiene. Obviamente en el ojo. Pero al final, a pesar de todo esto, no lo sentí tanto. Eh, no lo viví. Eso en cuanto al arco de Shibuya. Mientras que el arco del pasado de Gojo fue todo lo contrario. Tal vez acá no contamos con escenas sumamente brutales. Pero el peso emocional y narrativo es superior. Acá como dije antes hay una historia más compacta y bien contada. No pasamos de escena en escena. Lo que hace que la mini aventura que están viviendo nuestros protagonistas sea más fuerte. Y es que la historia de Geto y Gojo me encantó. Fue sumamente hermoso e increíble. Esta sí me llegó al corazón. Y después me lo destrozaron los hijos de puta. Principalmente con el descenso de Geto hacia el lado oscuro. Que, no Geto, detente. Por favor, no te vuelvas loquita. Además fue acá donde nos presentaron al rey de la chamba, Toshi. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero bueno, ahora hablando a rasgos generales de lo que fue esta temporada. Lo que más puedo destacar es que tenemos una trama muy interesante que te mantiene pegado a la pantalla. Y un dinamismo sumamente frenético. Cada capítulo es más y más grande que el anterior. ¡Excitante! En cuanto a la animación, acá tengo que decir unas cuantas cosas. Primero que haciendo una comparativa con lo que fue la animación de la primera temporada, se queda bastante por detrás. Tal vez no en cuanto a la fluidez de los movimientos, que es el punto más fuerte de esta temporada. En sí, este apartado es una locura. Pero sí en cuanto a lo detallado que está el dibujo y el estilo del mismo. Y a ver, esto la verdad que es muy subjetivo. Depende de los gustos de cada uno. Pero a mí me gustaba más el estilo de dibujo de la primera temporada. Y por mucho, sinceramente. Hay una diferencia bastante amplia. Pero con esto tampoco quiero decir que el de esta temporada no me haya gustado. Solo que prefiero la primera. Eso sí, hay cosas que realmente no me gustaron en cuanto a la dirección de las escenas de acción. Dos ejemplos muy claros son el bajón de brillo en algunos momentos que sí llega a molestar. Aunque esto no depende de ello, sino que es una ley que sacó Japón debido a la producción de niños epilépticos por culpa del maldito Pikachu. Así que se entiende. Pero eso no es lo más molesto. Lo peor sin dudas es la saturación de imagen justo en esos momentos. Pasan tantas cosas a la vez que no se entiende un carajo de lo que estamos viendo. Y esto sinceramente no sé si lo hacen al propósito o no, pero la verdad que molesta muchísimo. Y le baja bastante a ciertas escenas. Cosa que encima es más evidente cuando ves la versión sin estos efectos. La diferencia es abismal. Ah, pero para eso tenés que comprarte los Blu-rays. Eres un fraude, hombre araña. Y como saben, acá no hay plata. Aparte, un Blu-ray la gente sigue comprando esas cosas. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque maldigo mucho. Aún cuando rezo. Amén, hijo de perra amargado. Y otra cosa menor que tampoco me terminó de convencer del todo es algunos efectos de cámara. Hay tanto movimiento y zoom que decís para un poquito, men, que me está por explotar los ojos. Creo que en ocasiones sería mejor mantener un efecto de cámara más fijo sin tanto movimiento. Pero como les digo, esto es algo menor y prácticamente son segundos. Pero eso no quite el hecho de que me gustaba más la dirección de la primera temporada o el de la película. Y bueno, eso se debe a que según lo que tengo entendido, cambiaron de director. Aunque generalmente las escenas de acción son brutales. Y también mucho más grandes de lo que vimos en la primera temporada. Uy, algo que no dije es que los dos openings están de puta madre. Los escucho a cada rato. Y el ending fue, Dios mío, hasta me va a hacer llorar. En conclusión, esta segunda temporada la verdad que sí me gustó mucho. A pesar de que el arco de Shibuya podría decir que sí me decepcionó un poquito. Igual así fue increíble en muchos aspectos. Y la aventura que vivimos fue súper emocionante. Aunque para mí no se compara al arco del pasado de Gojo. Eso sí, mi gallo Itadori es uno de los mejores protagonistas de la actualidad. Y recuerden chicos, Maki vesto waifu. ¡Qué rico! Mi puntaje para esta segunda temporada es un... ¡Ah! Está complicado. Estoy entre un 9 y un 8. Así que creo que lo mejor sería ponerle un 8 y medio. Sí, esa es su nota. Y bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau.